Hola amigos y amigas, bienvenidos a Muchochime, pues con la lamentable noticia de que el gran cantante, el gran maestro, el gran compositor Armando Manzanero falleció, así es, él falleció este veintiocho de diciembre del dos mil veinte, en la madrugada, él nos dejó esta madrugada a las tres horas con veinte minutos, él falleció pues causa de un paro cardiorrespiratorio, si tú no lo sabías, pues el maestro a estas últimas dos semanas, dos semanas y media, venía luchando contra este virus, contra el coronavirus, contra el covid diecinueve, él se infectó y pues estaba hospitalizado, los últimos días, los últimos cinco, seis días, se venía diciendo que él venía mejorando, que su respiración, su oxigenación era buena, que él venía mejorando, incluso hace seis días se nos dijo la noticia de que él conscientemente y dando la autorización de viva voz, pues autorizó que fuera intubado, ya que presentaba problemas para respirar, o podría presentarlos, por lo cual los médicos, sus médicos le dijeron que era mejor intubarlo, él de propia voluntad, dio el permiso para que se le intubara, su hija María, ya venía diciendo en entrevistas que venía mejorando la situación de su padre, que estaba estable, que venía con muy buenas proyecciones de mejoría, pero lamentablemente a las tres horas con veinte minutos de esta madrugada del veintiocho de diciembre, fallece el gran, el gran, gran maestro, compositor, cantante, y sobre todo un gran ser humano, cálido, educado, con valores, siempre humilde, Armando Manzanero. Y bueno, es lo que nos preguntamos, si venía con buenos cuidados, venía con mejorando su situación, si venía oxigenando bien, qué fue lo que pasó, y al final hasta lo intubaron para que no perdiera esa buena oxigenación, para que estuviera pues sus pulmones en funcionamiento, y no vinieran esas complicaciones que al final este fue este terrible paro cardiorrespiratorio que le quita la vida al maestro, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues si tú no lo sabías, el maestro pues ya tenía ochenta y cinco años de edad, ya era una persona vulnerable de alto riesgo contra este virus, o sea que si se infectaba, sabes que las personas mayores de sesenta años corren pues un peligro de muerte, están en alto, alto grado de fallecer si se contagian del virus, y aparte el maestro pues tenía diabetes, era diabético, entonces tenía dos factores en los cuales era probablemente alto la posibilidad de que falleciera si se contagiaba de coronavirus, primero pues tenía ochenta y cinco años de edad, segundo era diabético, y bueno, las personas que están cercanas a él, familiares y amigos, dicen que lo más probable es que se haya contagiado el once de diciembre de este año, cuando él acudió junto con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, el secretario de turismo, y muchas más personas a la inauguración de su museo, así es, él inauguró el once de diciembre el museo Casa Manzanero, y bueno, pues ahí cuando dimos esta nota, se venía reflejando que había muchas personas, que a pesar del maestro traía cubrebocas, había este gel, desinfectante, trataban de tener la sana distancia, pero como fue la inauguración, pues hubo muchas personas, tú sabes que los museos no son tan grandes, en este caso es un museo pues no tan grande, tamaño mediano, se empezaron a pegar las personas, pero lo más importante es que mucha gente que acudió por amor, por cariño al maestro Armando Manzanero, le pidió fotos sin cubrebocas, incluso para estas fotos, por amabilidad, por cortesía, el maestro se quitó el cubrebocas, y se tomó la foto con muchas personas, de ahí que todos especularan que fue el once de diciembre, en ese evento público, donde asistieron más de cien personas, que se considera que el maestro pudo haberse infectado, después de eso, pasaron unos, unos días, para el, para el diecisiete, veinte de diciembre, veintiuno más o menos, ya se estaban dando las primeras noticias, de que el maestro, pues ya estaba hospitalizado, por causas de COVID diecinueve, pues lamentablemente pierde la batalla contra este virus, se nos va una leyenda viviente de la música, la verdad, el maestro Armando Manzanero tiene cientos y cientos de canciones inolvidables, nada personal, somos novios, esta tarde vi llover, y bueno, yo creo que está al nivel de Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez, de tantos y grandes compositores, la verdad que México ha sido privilegiado al tener estos grandes maestros de la música, y pues lamentablemente así es, este veintiocho de diciembre del dos mil veinte, el maestro Armando Manzanero se va, víctima del coronavirus, una, una persona más, todas las vidas son invaluables, todas las personas que se han ido, este, veinte, veinte por causa de este mortal virus, coronavirus, COVID diecinueve, es una pena, pero claro que nos duele más, puesto que es una persona muy querida aquí en México, también internacionalmente, nos hizo felices a muchos durante muchos años por sus bonitas canciones, su calidez humana, su romanticismo, es una pena que se vaya el gran maestro, el gran compositor y el gran cantante y el gran ser humano, Armando Manzanero, y pues ahí lo tenemos, hasta en el último, sus últimos días, nos da una lección, no nada más en sus canciones, porque imagínense, era como, es algo tan paradójico decir, bueno, voy a inaugurar mi propio museo, que el pueblo, que las autoridades están haciendo favor de, de otorgarme, de homenajearme con este, con esta apertura de mi museo, voy para brindarles este, el cariño, para, para hacerme presente y mostrarles mi agradecimiento, y luego uno piensa, estos eventos no pasa nada, no pasa nada, pues va gente que conoces, no pasa nada, pero ya ven que sí pasó, si el maestro no hubiera, no se hubiera expuesto a eventos públicos, como los últimos días lo hizo, no nada más en el museo, sino también en otras conferencias que dio, si no se hubiera expuesto a ese contacto, si se hubiera guardado en casa, como hubiera sido lo correcto, porque era una persona vulnerable por tener diabetes, y por tener más de 85 años de edad, pero él no lo quiso, algunos auguran que era, hasta como que él sentía que ya se iba, y eran sus últimos contactos con su público para despedirse, son los rumores que están corriendo aquí en internet, a veces uno también como que presiente que ya se va a ir, que ya es su hora, esperamos que, pues, a donde se haya ido esté bien, ya esté descansando en paz, y su familia dice que de momento no hará homenajes, ni de cuerpo presente, y solamente va a dar una conferencia de prensa, puesto que ya está confirmado que van a cremar el cuerpo del maestro Armando Manzanero, y pues una vez más lo confirmamos, y decimos que es una lamentable noticia, nos dejó muchas bonitas canciones, muchos bonitos recuerdos, y que descanse en paz el gran maestro, el gran compositor, el gran cantante, y el gran ser humano Armando Manzanero.